Hoy toca hablar del segundo rayo. La verdad es que en todos los rayos se parecen bastante. En el fondo su naturaleza es la misma, son de naturaleza apolar. Son una emanación directa del absoluto y son apolares. No son ni yin ni yang. Es una fuerza neutra, son apolares. Y todos tienen una característica en común, es decir, emergen, aparecen desde la séptima dimensión y llegan hasta la primera. Recorren todo el universo manifestado. Pero en su trayecto, algunos trabajan más en un sitio o en otro. Y hay otra característica que les distingue, que a veces un rayo rige en una dimensión, pero se encuentra bien en la otra. Es decir, que aunque está aquí rigiendo esa dimensión, donde trabaja es en otro sitio. Y este es otro fenómeno que ocurre con todos los rayos. Nuestro rayo, nuestro segundo rayo, en este sentido, no es diferente a los demás. Le sucede exactamente lo mismo. Y para entender las características de cada uno de los rayos, para comprenderlas, hemos de siempre estudiar la dimensión o las dimensiones donde están, donde actúan. Los rayos no tienen unas características que están dadas así al tun-tun. No, no. Son características que están muy relacionadas con la dimensión o dimensiones donde trabajan. Y esto, en cierta manera, nos va a ayudar a entender cómo funcionan los rayos y por qué tienen las características que tienen. Este segundo rayo, si miramos el dibujo, veremos que tiene toda una serie de características. Vemos que, por ejemplo, rige la sexta dimensión, pero se encuentra bien en la segunda dimensión. Vemos también que es el rayo del color, del movimiento y de la forma pura del arquetipo. Este rayo vivifica y da fuerza a todas las estructuras atómicas y moleculares, ADN, por ejemplo, y da la imperiosa necesidad de buscar formas y psiquismo que transformen al átomo en una criatura evolutiva. Es decir, que si bien el primer rayo estimulaba la creación y ponía en marcha el universo y la materia, este segundo yace una cosa distinta, tiene una función distinta. Hace que esa fuerza creadora se empiece a dirigir, se empiece a concretar, se empiece a diferenciar. Por eso que dicen que es el rayo del color, del movimiento, de la forma pura del arquetipo. Porque cada arquetipo tiene una forma determinada, tiene un color determinado, tiene unas características determinadas. Si recordamos que es lo que existe en la sexta dimensión, en la sexta dimensión teníamos la manifestación de la luz blanca, las matemáticas, los números y la geometría. Entonces, este segundo rayo tiene estas funciones. Él es el que tiene todos los arquetipos. Todos los arquetipos se encuentran en la sexta dimensión y están vehiculizados por este segundo rayo. Y este segundo rayo lo que hace es regir la sexta dimensión, pero trabajar en la segunda. Es decir, que todos los arquetipos se manifiestan en la segunda, aunque estén diseñados aquí. Aunque estén diseñados en la sexta, se manifiestan en la segunda. Y este rayo lo que hace entonces es dar fuerza a todo aquello que ha sido creado, a aquellos átomos, a aquellas moléculas que han sido creadas, le está fuerza para iniciar su evolución, su camino. Cada molécula, cada átomo, lleva su camino de evolución. Y este camino lo marca el segundo rayo. Es el que proporciona esta fuerza diferenciadora y hace que un átomo de litio sea distinto a uno de silicio, porque uno evoluciona por aquí y otro evoluciona por allá. En fin, es un tema muy interesante. Este segundo rayo, en otros tiempos, ha sido conocido por otros nombres. Yo voy a citarlos porque, como siempre, estos nombres aportan algo de claridad y de conceptos a lo que representan. Si miramos el dibujo, veremos que en otro tiempo este rayo ha sido llamado como el señor del amor-sabiduría o el portador de la luz. De hecho, luz, amor y sabiduría parece ser un triángulo que está unido. Una fuerza puede ser de luz y amor o una fuerza puede ser de luz y de no amor, pero este rayo es de luz, de amor y de sabiduría. No nos hace extrañar que tenga estos antiguos nombres porque, como sabemos, en la sexta dimensión es donde se manifiesta la luz, la luz blanca. Y, por otro lado, hay otro nombre que es muy famoso y que además le queda muy bien, que es el gran geómetra. Recordemos que en la sexta dimensión es donde están las matemáticas, los números, la geometría. Y también otro nombre antiguo es la lluvia geométrica. Es exactamente lo mismo porque es desde esta dimensión y gracias a este rayo que toda esta cascada de geometrías diversas, de arquetipos diversos, se manifiestan en esta segunda dimensión. También tiene el nombre de maestro constructor porque es el que sienta las bases para que la materia, los átomos, las moléculas, empiecen a organizarse en una forma concreta. Y también tiene este nombre de canon divino porque es gracias a él que la naturaleza, las formas, siguen ciertos cánones de belleza. Esto es, en general, las características más importantes de este segundo rayo. Él es importante, como todos, cada uno de ellos es importante a su manera y cada uno de ellos tiene su función, su función determinada. Él tiene todas estas funciones que hemos dicho y es un elemento básico dentro de lo que es el periplo evolutivo de las criaturas. Hasta aquí el segundo rayo. Otro día, siguiente día, hablaremos del tercero. Hasta pronto.